Pedirles a nuestras autoridades del gobierno estatal, a Zagarpa, pues que no nos dejen de la mano del programa de conversión productiva o incentivos productivos para apoyar la superficie con siembra de avena, pues decirles que ya estamos por cerrarse el ciclo, las condiciones de humedad como usted lo comenta son magníficas, ahora sí que el de arriba se está poniendo muy a mano con nuestros productores, pero bueno, falta el apoyo decisivo de nuestras autoridades, ni un kilo de avena a nuestro municipio de frijol, pues si acaso 500 o 800 hectáreas a través de la semilla certificada. Yo como jefe de cadera de empleado o funcionario público de Zagarpa, pues conozco los números, los programas, lo que apoyaban con superficies en cada una de las modalidades, Tony. ¡Gracias!